El tema de los adultos mayores que han trabajado en Walmart, que ya Walmart dijo que no los va a emplear porque la gente no quiere que empaquen más. Ha habido algunas manifestaciones de los adultos mayores que quieren seguir trabajando, empacando las cosas. ¿Usted qué mensaje, cómo vería esta situación de que regresen los adultos mayores a las tiendas a empacar la mercancía? Vamos a verlo. Lo que sí puedo comentar con mucho gusto, con mucha satisfacción, es que ya inició el programa, o mejor dicho, reinició la dispersión de los fondos para las pensiones a los adultos mayores desde el viernes pasado. Y a finales de esta semana comienza la entrega de los apoyos a adultos mayores que no tienen cuentas bancarias, a los que se les entrega de manera directa. Todo esto ya lo vamos a ir resolviendo porque va avanzando la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Recuerden que vamos a contar para el año próximo con 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco con más sucursales en el país, en los pueblos más apartados, para que la gente pueda cobrar sus apoyos, lo que por derecho les corresponde. Y también ya va un aumento en este bimestre a la pensión de adultos mayores. Y ya inició la inscripción para los de 65 años, porque ahora el programa va a incluir también a los mayores de 65 años. Antes era a partir de 68 años y sólo se entregaba a partir de los 65 a la población indígena y a la población afromexicana, a los más pobres. Pero ahora es 65 y más a todos. Otra noticia falsa, a ver si salió en la prensa, que hay...